Bueno, nuestro próximo, primero, será una canción tradicional celta, titulada... Bien, entonces escuchamos la canción que se llama... Bien, entonces empezamos con la obra de la canción, ¿sí? Bueno, la primera obra de esta programación se titula The Ghostbusters, o sea, el caso fantasma. Seguramente ustedes recordarán la serie que veíamos hace algunos años en la TV. Bueno, este caso fantasma en particular es muy diferente. Lo interpretan alumnos del primero y cuarto año, ¿sí? Y también tenemos la colaboración de una practicante de la Facultad de Lenguas, Daniela, que se ofreció a ayudarnos. ¿Ok? Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.